Tuve un amor que me dejó muy triste Y abandonada, se fue sin decir adiós tan simple Como si nada, ya no quiero estar así sufriendo Por ese tonto, ahora busco un corazón muy tierno Y cariñoso Que me quiera, que me quiera, con mucho amor Que me quiera, que me quiera, sin condición Que no sea, que no sea, como aquel tan cruel Y mentiroso Que me quiera, que me quiera, con mucho amor Que me quiera, que me quiera, sin condición Que no sea, que no sea, como aquel tan cruel Y vanidoso Ando en busca de un amor sincero Y cariñoso Que me quiera, que me quiera, con mucho amor Que me quiera, que me quiera, sin condición Que no sea, que no sea, como aquel tan cruel Y vanidoso Y vanidoso Gustavo Nero Que me quiera, que me quiera, con mucho amor Que me quiera, que me quiera, sin condición Que no sea, que no sea, como aquel tan cruel Y vanidoso Que me quiera, que me quiera, con mucho amor Que me quiera, que me quiera, sin condición Que no sea, que no sea, como aquel tan cruel Y vanidoso Oye, esto es un busquero Esto va para ti El mentiroso Oye, esto es un busquero